hola mis amores qué tal bienvenidos una vez más aquí a mi canal y bueno mis amores hoy les traigo un vídeo de perfumes pero especial porque les tengo un invitado masculino siempre soy yo la que les doy las opiniones y bueno esta vez quiero que sea un hombre que huela los perfumes y nos dé su opinión si son buenos o no lo divertido es que tengo una caja llena de 10 perfumes de diferentes categorías de alta gama baja baratos no tan baratos y bueno vamos a ver qué decide lo que es especial es que es un holandés y él no habla español y bueno es que los dos vamos a hablar inglés pero ahí nos perdonan porque el inglés no es nuestra primera idioma así que vamos a hacer lo mejor posible así que sin más ni menos nos vamos aquí está mi invitado y él es hola yo soy Florentine bueno como les dije vamos a tratar de hablar inglés a veces a él se le van a venir palabras en holandés pero cualquier cosa voy a poner subtítulos o les voy a tratar de explicar en español que él dice ok aquí tenemos también una copita con café para que refresque un poco la nariz y tenemos los papelitos para que vaya oliendo cada perfume como les dije hay una variedad de perfumes de todas las clases él no sabe cuál es cuál él va a venir si es un perfume caro barato bueno no sé vamos a ver la opinión de él ok 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 you are going to smell every perfume and you give your very honestly opinion if you don't like this okay you can say of net is terrible or if you like say and you can say it also you can guess is a very expensive perfume or not really expensive ok ok so we are going to start with the first one close your eyes please we are going to start with this we are going to start with this you can open your eyes and you can pack them what do you think about this perfume no not my smell it's not it's not my smell neither no I think it's a cheapy one what do you what do you smell in this perfume very sweet very it's not my favorite it's a little bit uh spacey um but it's something specific that there is too sweet yeah too sweet for me you are totally right they know pink sugar okay and it's very cheap it's very very cheap this costs like a 20 euros or 20 dollars it's the same and um I bought this because many of the youtubers uh think that is super nice but for me it's totally no no my thing so for you uh awesome no no we are too old for this yeah too old como les había contado este su principal este ingrediente es es algodón de azúcar y huele como azúcar quemada es lo que el decía que era spicy o sea azúcar quemada ok continuamos con el segundo ¿Está bien? Sí, es un olor mucho mejor. ¿Cuál es el olor? Es muy fresco, fruto y más styloso. ¿Crees que es muy caro o no? Sí, creo que es más caro. Es más caro que antes. Sí, me gusta mucho más. Creo que es muy caro. ¿Y esto es para alguien más joven o más viejo? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 ¿Tiene toda la razón? Es un perfume muy de verano. Es el Versace Eauro. Es un Eau de Toilette. Es muy, muy fresco. Es fruti. Tiene mucha fruta. y es delicioso, es uno de mis favoritos y es un poco carito, porque es Versace. Entonces vamos con el siguiente. Este es un perfume muy bueno, muy rico, es un perfume muy bueno, muy rico, es un perfume muy bueno, es de Sofía Vergara, es el que se llama Sofía y Ne, no es caro, cuesta como 25 euros, así que no es caro, es muy rico, eh, but it's nice, I like it too, Sofía Vergara, do you know Sofía Vergara? No, never knew about it. Ne? She made a serie Modern Family. Ah, ok. Ok, Sofía Vergara, los que no conocen, pero ella es muy muy famosa entre latinos. Ok, we continue, close your eyes. Oh, there we go again. What do you smell? Yeah, flowers, very fresh. Just flowers? No, it's fruity, some fruity, small. What's the fruit? Dice que le huele a flores, pero pregunto si tiene alguna fruta. Mmm, some citrus. Yeah, it's very, very fresh, very summer fruit. Totalmente para el verano. And, mmm, I think it's not very expensive. No? No, I don't think so. Mmm, not very cheap as the first one, but, mmm, not very expensive. Ok. 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 Aquí tenemos a Tomming Girl. Ah. No es caro, eh, es un perfume, eh, tiene muchos años. It has a lot of memories with this, because it was one of my perfumes, eh, when I was, eh, young. Mm-hmm. I use this a lot, a lot. I have a lot of bottles, empty bottles with this. And, still, I like it. And, it's not really expensive. Could be, máximo, uh, puede ser como 30 euros. So, no, no es expensive, pero sí huele muy rico, eh. Smells so good, eh. Yes, it's very, uh, very fresh. Yeah, yeah. And, uh, I think it's for young, eh, young girls, eh. But I like it. Yeah, 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 yeah. Okay. Eh, eh, eh. We have four perfumes, and he will smell coffee. Yeah, yeah. Because he has the nose already saturated. Okay. Uh. 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 You have to do a little of it. Um. No. Um, no. I think, uh, um, some flowers. Um, and, um. Hmm. Mm. Spicy. Yeah. Um, a little bit. Mmm. Creo que es más para el viejo mujer también. Puede ser caro, pero no lo sé. ¿No te gusta? No, creo que es caro. ¿Por qué crees que es caro? Es muy fuerte, muy intenso. Y por eso creo que es caro. Dijiste algo exacto porque te voy a mostrar. Dijiste que no es tan caro. Sí, creo que es más... Es el Perfume Libre de Isol Laurent. Sí, es caro. Yo tengo el pequeño. Tengo el pequeño, pero es caro. Y es el Libre Intense. Es Libre Intense de Isol. Pero existe Libre en normal Perfume, en el Toilet, pero eso es intenso. Es muy intenso. Entonces, ¡bueno! Tienes un buen nariz para los aromas. Pero es intenso. A mí sí me gusta. Quizás para la noche. Sí, es más para la noche. Sí, sí, sí. Exactamente. Es más para la noche. Él bró mi corazón. Porque me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Es muy especial. Ok. Me gusta mucho. Sí, sí. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Tecnólo. Me gusta mucho tiempo. Es muy fuerte. Tecnólo. Percáles. Es muy apaco. Es muy fácil. Es muy fácil. ¿Es muy fácil? No, no. No creo que no es muy fácil. No, no creo que así. ¿Puedes sentir a una mujer con este pérfume? No, no es mi pérfume No es mi pérfume No es mi aroma No, no es muy... Ahora, miradme, ¿qué es? No es expensive, costa 10 euros 10 euros Y es Vanderbilt Este perfume y es un Vitax Es de los años... This is for the 80s or 70s It's a very old perfume, I can't remember Yo lo compré también porque una chica en YouTube dijo que era Vitax Antiguo, pero que seguía oliendo elegante y muy rico Pero para mí, no, para nada No me guste, es muy fuerte para mí Él dice que no lo olía, pero esto huele a 300 kilómetros Porque es muy fuerte Ellos dicen que no lo olías más No lo olías, pero no lo olías No lo olías Oh, ok No, no, no es mi aroma No, no es mi aroma tampoco Lo compré, pero ahí lo tengo Ok, continuamos Tiene un tiempo antes de que se sienta muy bien Es muy fresco, muy florezoso Es un buen aroma Es un buen aroma Yo creo que es para el verano Definitivamente No, no es tan caro No, no, no creo No, no, no creo que es para el verano ¿Dónde crees que es para jóvenes o para todas las mujeres? No, no, no creo que es para todas las mujeres que pueden usar esto Ok ¿Dónde crees que es un nuevo aroma o es un vintage? No, no, no es un nuevo aroma Creo que es un nuevo aroma ¿Dónde crees que es muy caro? No, no es tan caro No es tan caro No es tan caro como Vanderbilt No es tan caro como Yves Saint Laurent No, no creo que es tan caro Este es de Acqua di Gio de Giorgio Armani Ok So Armani es expensive But este perfume es en los años 90 Es for the 90s So in this moment this cost like 100 milliliters It cost like 60, 70 euros Ok It's super expensive But for example this The 100 liters cost 100 and it's Ok No, it's a good guess Yeah Yeah It's exactly for the summer That is not for use in the winter It's very very fresh And the funny of this perfume Is one of the ingredients is vodka Vodka? Ok For this reason it's very fresh Tiene uno de los ingredientes es el vodka Y muchos cítricos Y muchos cítricos Like a citron Yeah Entonces sí Es muy muy para el verano Ok Ok Here we go again Mmm I think you can guess From welke brand is this Um Yeah Yeah I think so Um It Looks like But I smell what I have also Um Yeah Mmm It's very nice It's a very nice fragrance And If it's the one that I have also Um Um Then it's More expensive than the one before Um It's very, uh Spicy Uh Fresh Um Can you guess Which brand is it? Yeah I think it's Chanel Chanel Yeah I asked him Because he uses a lot of Chanel He uses Blue Chanel, right? Yeah Yes And Chanel has an ADN That almost all perfumes have A mi los perfumes de Chanel de hombre o mujer Eh Los identifico porque tiene ese ADN Que es muy muy típico Muy muy específico en los perfumes de Chanel Y ahí si Tenemos eh Chanel Chance Mmm El Tendré Y si Los de Chanel son caros Eh Es caro mas No tan tan caro tampoco No se imaginen que todos los de Chanel son caros Este de 100 mililitros puede costar eh Entre 90 a 100 euros Así que Si Es uno de mis favoritos Mmm The last one Mmm Dice en modo un bellezo It's very, uh Fruity Eh Fresh Eh 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 I think, eh Eh More for you The younger women Eh Eh Summer, eh 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 Bueno mis amores, este Se nos corto el video Así que, bueno, ahora estaba oliendo Y eh Por cierto, no es el ultimo perfume It's It's not the last one I I Made a mistake There is no, uh There is one more So You can continue smelling this Mmm Um It's very fruity It's very fruity Um It's a summer, uh, summer fragrance I think Um 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 And I think It's not very expensive No? No, I don't think so Um No Um It's a nice smell For all women So Yeah, I think so Yeah All women can use it Ok Este es de Yador Van Cristian Dior Y Si es It's expensive Uh Ok Yo tengo el pequeño You have all the And the big one You have the klein The small And the big one But Um Si Es un Si, es un poco caro Es un poco caro Es muy fresco Um You say this for the summer But For me I think you can use all the year These Fragans Eh Es una 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 Un aroma muy versátil Para mi es muy versátil Eh Eh Have a Sofiel Dior This is un bello It's a new perfume But it's one of my favorites too Eh Yador Van Cristian Dior So Yeah Mmm Jajaja Ahora si Vamos con el ultimo El ultimo Y este es un poco Eh Especial Así que vamos a ver Cierra los ojos Let's try Mmm Try again Mmm The last The last The really last one Yeah Okay Uh Uh One moment Mmm It's um A very It's um It's um Um Uh Uh It's um It's um Yeah Um How to describe this one Um It's uh 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 Very uh Very powerful Frequence Um But do you like it or No Yeah Um A little strange Yeah It's It's I like it It's um 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 It's a very uh Very heavy smell Um Yeah That's why I think it's Um That's very More expensive Maybe Maybe Very expensive Um 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 Yeah It's Hmm It's not easy to describe this Uh Smell Um Flowerful I think Um 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 Can you feel Uh Some aroma That is specific It's 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 Or Just flowers There's Something strange In this Something Um Maybe mysterious On this smell But Yeah I cannot Um Hmm I cannot describe it Um Okay This Yeah This aroma That you smell They know Animal Animal Aroma It's like a sweat horse So This This is one of the ingredients So they have Okay Yeah That's the strange smell Okay Yeah But in combination with the Flowers And another Give a nice Very special Aroma And this is Of course This The people they have these Brands They know Las personas que tienen esa marca saben Mugler Okay Mugler is Muy Expensive It's very expensive And they are special because Mugler is the characteristic of Mugler They try to do the more Besonder More special perfume with very special aromas Yes I've never heard about Mugler No Mugler But it's the alien fusion I see Yeah Yeah Alien fusion Okay Florentine Florentine I have a question for you Do you like In total Do you like The fragrances That is more sweet Or more Like a flowering Or more With fruits What is your best aroma for women? The last one was very special No But in general How would you like to smell it? It's more 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 Fresh More Fruity Okay I'm going to ask In this I'm asking this to him Because The people say The men Like more The sweetness Not too sweet But I don't think So that it's like this Because This is very very sweet And it's totally No No Yeah So you see Pueden ver Que no Todos los hombres le gustan Los aromas dulces Porque Es bien chillon A mi tampoco me gusta Creo que a él le gustan más frescos Do you like More of the rest They say Fresh Fruity Yeah A mi también me gustan Yes Okay Now we have a challenge here Because we are going to smell all of them The three Okay The three best frequencies for me Okay I think This one Is Number three Tommy Giles See Yeah Tommy smell Yeah Yeah I like saying English This is very special Because Many years Have many many years Imagine when I was younger And When I was young And Still That was Men's life And Women's too Okay This is number three Yes For him Okay Then The second Number two Maybe Maybe A strange one But Sweat From horses And Some flowers Yeah Mugler Alim Mugler Yes That's My number two Okay This is special Because This is very very special Yeah Now You can I like The animal Yeah I like Smell the horses The horses Okay And The number one This one The Chanel Okay It's a very Very nice Fragrance And That's why I have it also By myself Yeah So That's the For me The The best Of this Selection Okay Well, my friends We have the camera again So we have changed it And To get out I want to say Thank you very much To be here In my channel In my video And I hope That you enjoyed it Yes I enjoyed it But I hope the viewers Also Yeah Now Muchas gracias por ver el video mis amores Y nos vemos en un próximo video Besitos Y nos vemos Chao 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 Chao